Hay muchas formas de enviar las cartas a los reyes magos. Puedes mandarlas amarradas a un globo, a través de las redes sociales, por internet, ponerlas junto a la chimenea o bien debajo del árbol. No importa cuál sea la forma de enviarlas, solo no olvides dejar algo de comer y beber a los reyes y a sus camellos para que puedan seguir su largo camino. Algunas galletas y un poco de leche seguro les caerán bien. Este Día de Reyes cumple tus deseos en Comercial Mexicana y Mega. ¡Gracias!